El TEAF se considera que es el trastorno de neurodesarrollo secundario al consumo de alcohol durante el embarazo. Evidentemente, cuando la mamá está lactando, el alcohol puede pasar a través de la leche materna y evidentemente puede provocar alteraciones a nivel del bebé. Pero no estamos hablando de un TEAF como tal. El TEAF es un teratógeno que afecta los momentos de desarrollo del sistema nervioso y de otros órganos durante el embarazo, durante la gestación. En cualquier momento de la gestación, además. Incluso cuando uno no sabe que está embarazado y consume alcohol. Por eso es que se recomienda que si uno está planificando una gestación tres meses antes de saberse que está embarazada, no consuma alcohol. Porque muchas veces, las primeras dos o cuatro semanas no sabemos que estamos embarazados. Y entonces a veces podemos caer en la tentación de, bueno, me tomo una cerveza, bueno, me tomo, no sé, vino. Y hay que intentar que no. Hay que intentar programar estos embarazos. Porque luego el problema estará siempre ahí. Es algo que la borrachera de una noche nos pasará factura toda la vida.